Ahí está el rey de la cumbia y la bailada, Pepe Tropicasas. Por lo pronto la revisión del chale Armenta, que así revisaran en la aduana cuando viene uno. No, no, se veía. Rápido pasaba uno la falleta. Sí, sí, sí. ¿No? Chale Armenta que no sea inspector de aduanas porque si no se va a inundar de ilegalidades este país. Por lo pronto tenemos al debut de Bobby Lee Jr. Decíamos, Bobby Lee como luchador hizo una historia grande, el paregio montano, sí. Y pues en Japón tiene la verdad una historia que aún no se olvida. Dejó huella grande también y por lo pronto se fue a radicar a León y al cabo del tiempo se ha convertido en el titular de la comisión de lucha. Y qué bueno, ¿no? Porque la comisión de lucha tiene un nombre que fue luchador y eso pues le da otra característica porque en ocasiones son puestos donde como no se cobra sueldo, son honorarios, honoríficos, por decirlo mejor, Jesús. Sí, exacto. Simple y sencillamente pues se designa a lo mejor una amistad o alguien que tiene ganas pero no conocimiento. Y en este caso pues qué mejor que recaiga en la persona de Bobby Lee. Aquí a lo que te refieres concretamente que es un hombre con oficio, es un hombre que ama a la lucha, que vive por y para la lucha profesional y esto es importante en el desarrollo de la misma. De manera tal que la Plaza de León, la Plaza de León se ha convertido en importante a nivel de República Mexicana para las empresas de Latinoamérica y ese campeón de República Mexicana. El resultado aquí lo vemos, es un lleno espectacular de República Mexicana. Exactamente. Y donde normalmente o históricamente se llevaba a cabo la lucha libre en una pequeña arena y saben, ahí en León, Guanajuato. Vámonos. Por lo pronto con el debut de Bobby Lee Jr. que con presa de muñeca está enviando a este destructor que es Tony Arce a visitar el cuadrilátero. Entonces ya lo sabe, 15 de junio en Orizaba, Veracruz, triple manía. Aquí por lo pronto tenemos a Bobby Lee Jr. iniciando una carrera. Claro, él ya tiene rato en el oficio, pero a nivel estatal podríamos decirlo y en dos se está levantando. Es el momento de que llega la sangre a plena ebullición. El nervio del padre, ¿cómo debe estar Leobardo viendo a su pequeño frente? Sobre todo por la calidad de los enemigos que tiene. Eso es cierto, Rivera. El nervio del padre debe estar a tambor batiente. Aquí vemos a Oro enfrentando al destructor Vulcano. Es Vulcano, tú los conoces perfectamente bien, Arturo. Vean a Oro. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Son los primeros escarceos, primera caída de esta tremenda batalla. Vienen los rudos a equivocarse. Empiezan los problemas, los dimes, los diretes, las fricciones entre el bando de los despiadados. Oro mientras tanto no pierde la concentración. Tiene buen estilo Rivera, tiene buena estampa este Oro Jr. Y la verdad, si lo dejan crecer y si crece él, la verdad que se va a convertir en uno de los mejores de la baraja luchística. Sí, recordando al malogrado luchador Oro, Paz Descanse, que la verdad dejó, a pesar del poco tiempo que estuvo en la lucha libre, dejó huella. Y eso es lo importante, trascender. Y aquí quiere hacerlo ahora, escribiendo una nueva página, Oro. Pues ya no Junior, podríamos decir, dentro de los Juniors, por el que, por respeto al que llevó el primer nombre. Aquí está haciendo lo suyo. Supermuñeco que aplaude en la esquina la evolución de su compañero. Y el destructor que va por todas las nueces. Aquí con castigo al brazo. Fíjese qué significativo, dice, no a la violencia, los trajes de los destructores. Es un mensaje que debemos hacer caso, no a la violencia. Ellos ejecutan una profesión, que es la lucha libre, y son violentos por su profesión dentro del cuadrilátero. Saliendo son personas comunes y corrientes. El luchador vive un papel en la lucha libre. Saliendo no es más que un ser humano. Es un espectáculo. Sí, con virtudes y defectos. Es por eso que ellos pregonan que no a la violencia. Es como el villano de las telenovelas, ¿no? Que saliendo del foro donde se graban las mismas, inmediatamente se convierte en una persona común y corriente. Pero este es el público de la feria, Arturo. Sí, aunque hay algunas señoras que cachetean a las villanas en el súper. Vieja sangrona, usted me cae gorda. Y vámonos, le azotan la lechuga y el kilo de jitomate. Y por lo pronto tenemos cómo oro está evolucionando. Y ya le da el relevo al súper muñeco. Animoso se ve este súper muñeco. Ídolo entre los niños. Vea nada más cómo este súper muñeco con sus clásicas evoluciones desquicia a quien sea Jesús Zúñiga. Aquí tenemos ya a súper muñeco. Es la primera caída. El auditorio de la feria está con la garganta a tope. Apoyando a sus favoritos. Aquí 100% la gente. Es técnico. 85. 85 según los últimos días. Sí, 85% está bien. Es mucho más la gente que le va a los técnicos. Pero mi porra ruda que está ahí. No mía, vamos. Sino la porra ruda y los que están diseminados. No los hagas menos, Jesús. Vaya a ser que pase lo que encaborca. No, 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 no. Oye, pero para 18 rudos no creo que haya... 18 rudos. Sí, había 18. Los contamos cuando entraron porque traían precisamente su playera. Mira, son 14 los de tu porra. Y otros cuatro que hay diseminados a lo largo y a lo ancho. El auditorio, 18. Jesús, por eso te reprobaron en matemáticas. Ya lo sabes contar. Ah, eran menos entonces. ¡Eso es mucho más! Por favor. Aquí, supermuñeco. Las damas, las familias enteras. Es un espectáculo este familiar. La lucha libre. Por lo pronto, en la evolución, Rocco Valente, Tony Arce y el comandante Vulcano, quienes accionan por el bando de los rudos. Bobby Lee Jr. Haciendo las evoluciones y poniéndole el cascabel al gato porque créame usted que no es nada fácil enfrentar a los destructores y hacerlos ver mal. Por lo pronto viene, no cae en el garlito el destructor. Aquí, Oro, con sus evoluciones. Vea nada más. Pues tiene similitudes enormes en cuanto a lo que hacía Oro. Y tiene muchos movimientos que nos hacen recordar a ese luchador. Aquí lo va a tomar. Miren nada más qué hermosura. Cuando bajó de la tercera, le puso los tobillos en los hombros. Y vámonos. Lo aturdió toditito. No le gusta nada al comandante Vulcano. Y la gente está aplaudiendo esto. Y supermuñeco a la escena, Leobardo. Aquí los tenemos, Arturo Rivera. Vean cómo chocan contra el esquinero a supermuñeco, pero se aviva. Vuelta al mundo la quebradora. Ahora parten en dos a este hombre y espaldas planas. Viene el esteta Oro con ese vuelo. Nuevamente mortal hacia atrás con buena manufactura. Espaldas planas también. Esta primera caída es para el mando de los académicos. Arturo Rivera. Académicos. Los querían dejan de burros. Cuando les preguntaban cuánto es uno más uno, le decían al profesor, no me puedes dar más datos. Están ganando la primera caída. Mira, esa dama afuera, afuera. Pues qué carácter, ¿verdad? Y todavía dudas de lo que te dije, que hay más público técnico. No, yo no dudé que hay más público técnico. Y dije, hay mucho más público técnico. Pero no quiere decir que los rudos estén solos. ¿Verdad? Quiero ofrecerte una disculpa porque no son 18. Contigo son 17. Sí. Mira, te va a castigar 18 por andar diciendo mentiras. No, no, jamás. Bueno. Así que por lo pronto... ¿Cómo dice Pimpi? Jamaica, chulis. Pimpi es campeón mundial, ¿qué te parece? No, nacional, perdón, le ganó a la Parca. Campeón nacional semicompleto en Nuevo Laredo. Pero siempre hay oportunidad para la revancha de Arturo. Y que se cuide Pimpi porque la Parca es el ídolo. La Parca es un hombre que le costó mucho trabajo conseguir ese título y muy pronto lo va a recuperar para beneplácito de este público maravilloso de León, Guanajuato y desde luego todo el público de la República Mexicana. La primera caída a favor de los técnicos de Oro Jr., de Bobby Lee Jr. e igualmente del queridísimo Supermuñeco. Cuando están iniciando la segunda caída en León, Guanajuato, pues cambia tu estado de ánimo y puede ser tan variante en una caída, caray, que dices, necesito ir al doctor psiquiatra. Por lo pronto tenemos a Supermuñeco. Pues los destructores, o se apuran, o se endosa al hilo, bailan las calmadas. Aquí viene la evolución de Supermuñeco. Nadie bostece en la arena, ni los niños, a pesar de que pueden saber que se desvelan, no importa. Aquí todo mundo está atento y Supermuñeco, con ese movimiento vuelve a hacer las delicias del público reunido en el auditorio de la feria. Se lleva a la carretada de aplausos. Los niños teniendo su mamila no hay problema. Ahí adelante, nada más que no vaya a ser tirada de espanto, ¿verdad? No, no, no. Con agüita vaciladora. No, no, para nada. Mientras tanto, vean a los destructores, haciendo de las suyas. Viene el azote contra Oro, quien se revuelve en el enlonado. Reptando sale del cuadrilátero. Al turno viene este que es Bobby Lee Jr. Los destructores están que no creen en nadie. La patada que deja sin aire al esteta, al académico del cuadrilátero. El cabezazo, y ahí te lo dejo, con ese mal presagio para los estetas, Zúñiga. Mi querido Leobardo, tienes tanta razón que no puedo negar. Aquí están los técnicos ya sufriendo. Los destructores han despertado. Están colocándose en el ojo del huracán. Patadas a las costillas para Superviñeco. Va voliéndose este público. Sí es rudo, ¿eh? Había tres nada más y los contó usted. Seguimos en lo dicho. Viene Oro. Ah, que iba a ser una pasada de campana. Sin embargo, solamente fue un azotón. Ahora el juego de las cuerdas. Los destructores se han multiplicado los tres sobre la plataforma. ¡Qué buena patada en reversa! Le han acomodado a Oro, que pretendía salir. No se lo permiten. Todavía no termina ese tratamiento de dolor. Ese tratamiento a base de patadas, puñetazos, piquetes de ojo, quebradoras y demás, Arturo Rivera. Aunque Oro se quejaba de faul, muy cerca estaba el referee Chale Armenta. Por lo que no hay delito que perseguir. Y evidentemente, sanción para el bando de los rudos. A Superviñeco, que es el capitán del bando técnico, le están cargando el trabajo en este momento. Con los castigos, con la evolución del dolor. Como va en ascenso el mismo. La coordinación de los destructores es plena. Regresa Bobby Lee Jr. al cuadrilátero. Pero, ¿a qué regresas, muchacho? Si ya se te apareció el chamuco en forma de destructor. Vea nada más. Esto es coordinación. Más de 10 años como tercia. ¡Vámonos! ¡Qué desbocadora! No le pueden contar hasta un millón trescientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta. Y no va a reponerse Bobby Lee Jr. Ya esto parece una inminente derrota del bando de los técnicos. Lo toma, no se quiere separar de las cuerdas. Le pisa la escallosidad. Está bailando el rock del angelito muy contra su voluntad. Este que es Oro Jr. Lo van a proyectar al juego de cuerdas. Lo reciben. Lo van a desnucar. Y de ahí la evolución ruda. Vea nada más. ¿Cómo se coordinan? Venga. Esto es hermosísimo. La destructora o una de sus variantes. Uno, dos, tres. Te llamabas, Nicanor. Ahí está. Ya ganaron los destructores la caída. Pero también le tienen que dar al capitán supermuñeco. Vea nada más. La coordinación, las patadas. Parece el ballet de Doña Amalia Hernández. Y no precisamente en Bellas Artes. Ni con la danza del venado. Más bien ejecutaron la danza del viejito, mi querido Leo. Parecía el Crazy Horse. En plena actuación. Sí, ¿verdad? Con una sincronización levantando las piernas al mismo tiempo. Y haciendo las delicias de este público reunido en la feria. Un público bonito. Un público que abarrota la arena de bote en bote. 100% rudo. Pero ya viste que nada más es uno. Espérame. Es uno. Solamente yo que llego a ese momento. A lo mejor lo mandaron al frente. Es el representante. ¿Verdad? Es como comisionado. Sí. Como abanderado. Vea nada más lo que le hacen a Bobby Lee Jr. Yo no voy a discutir. Mientras haya un rudo en el mundo, abraza, piencia, paz y tranquilidad. Sobre todo paz. Arturo Líberas, premio Nobel. Por eso, paz. Toma, chango, tu mecate. Y esta es la repetición, ¿no? Ya tercera caída. Está sonando el silbatazo. Ahí está el señor conocido como Mucha Crema, don Armando Gaitán. ¿Y por qué lo de Mucha Crema? Porque dicen que en sus presentaciones como que sí se cuelga del mecate, ¿no? O sea que le gusta hacer la oratoria prosopopéica. Sí, sí, sí. Sí, le... Pues, no es que le exagere su estilo, ¿no? Claro. De a cada quien, su cada cual. Y aquí está Bobby Lee Jr. Mira, mira cómo está Vulcano diciéndole a Pepe Casas, oye, ya sé dónde hay oferta de zapatos para que ya no andes dando lástimas porque ya te vi que con los zapatos que traes pisas un chicle y sabes de qué sabor es. De tan gastados que están. Por lo pronto a Bobby Lee Jr., un joven que recibe el debut. Y es lo que tiene triple A, don Jesús. Sí. Que va a las plazas y le da oportunidad a los que van en ascenso, como en este caso Bobby Lee Jr., de enfrentar en una función de estas de postín de categoría a rivales de la envergadura de los destructores. Eso es súper importante. Es muy importante. Adentro del auditorio, pues la gente sabía que iba a tener un luchador local de tal forma, pues que simple y sencillamente le vienen a apoyar. Y vaya, yo creo que es una razón sencillamente de preparación. En el caso del triple A, que se preocupa por la gente que viene en asento, gentes importantes en este sentido, que vienen apuntando fuerte. La oportunidad para Oro Jr., en su momento se la han dado ahora Bobby Lee y así ha pasado, por ejemplo, con Máscara Sagrada Jr., con Algón Dorado Jr., en su momento ocurrió con Piguelas Jr., etc., con Blue Demon Jr., incluso no hace mucho. Exacto, sí. Y vámonos, mira, otro de los juniors. Oro, aquí no lo dejan y va a cubrir el cuerpo que yace lastimado de Oro Jr. y Supermuñeco, por andar de Redentor, se está llevando terrible felpa. Hay compañerismo en el bando de los técnicos, con este Supermuñeco protegiendo a su compañero. Le están dando, y ¿sabes qué? Los destructores le buscan mangas al chaleco, Leobardo, siempre al filo de la descalificación. Un panorama muy gris que están teniendo los estetas Arturo Rivera, ciertamente, pero también se están jugando, como tú decías, la calificación, o la descalificación, mejor dicho, estos destructores. Ahí, desabrochando la máscara, la tapa de Supermuñeco. Al 3 por 1 están los rudos. Vamos a ver, lo estrellan contra el esquinero. Después vienen las patadas y todo un racimo versátil de golpes y castigos. Al turno Oro. Da la impresión de que quiere que se hagan a un lado para que ingrese al cuadrilátero. También está entrando Bobby Lee Jr. Lo están tundiendo con ese lazo al cuello. En graves problemas está Oro. Vamos a ver, también están desabrochando, están desanudando la máscara de Oro. Oro, Bobby Lee también en peligro. Vean esta, esta situación el Tropicazos no se ha dado cuenta. El otro referee tampoco, tampoco ha visto esto. Esto es una osadía, Arturo. Ni tanto, chamacos, estos que imberbes que se presentan, que den gracias, que se les da oportunidad que le quiten el trapo este para limpiar carros los distinguidos destructores. ¡Ay! Ahora viene la equivocación, la provoca Supermuñeco. Aquí está, le quería también arreglar su asunto. Al referee Chale Armenta reaccionan los técnicos. Bobby Lee Jr., Oro Jr. Y Supermuñeco con el grito al ataque, mis valientes. No somos machos, pero somos muchos. Y el público que reacciona en León. ¡Ah! El golpe, el golpe. Fue al estómago, fue al estómago. Totalmente lo vimos. Y Pepe Casas, ¿qué va a hacer Pepe Casas? Oro se desespera, dice. Sí, caray, parece que fue faul, como no lo vio. Y tiene mucha credibilidad en el medio de la lucha. El comandante Vulcano, bueno, pues no le creyeron en esta ocasión, pero andaba cayendo en el garnito el señor Tropi Casas, para fortuna del bando técnico. Finalmente reaccionó, ¿eh? Pues como se bajó el luchador rudo, pues como que ya le dudó. Si no se lo impide Oro, les da la victoria a los instructores, ¿eh? Sí, y vamos a ver ahora, Supermuñeco, le dice, venga, a Oro Jr. Patadas voladoras, se quitó. ¡Qué inteligente es el rudo! Se quitó y se lleva en las escuelas Oro Jr. A su capitán Supermuñeco. Y siguen los quitaderos. Y siguen las equivocaciones. Y vamos a ver, Oro Jr. Quebradora. Oro Jr. Giro Quebradora. Está inspirado. Y le dice, vamos, venga, venga. ¡Ah, también, mira, nada más! ¡Oh, no, no! Creyó que era un destructor, creyó que era un destructor. Se equivocó. ¡No, no, no! Cuidado, Oro. Hay que tener serenidad. Pues es que andaba inspirado ya. No veía si era amigo o enemigo. Para él todos los timbones eran destructores. Se engoló, si no. Sí, sí, sí. No puedo con nada con el exceso. Esto te puede llevar al fracaso. Cuidado, viene esta. Mira, mira. Oye, hay problemas ya entre Oro y Supermuñeco. Qué carácter de Supermuñeco. Esta llave también se conoce como la casita. Hay espaldas planas para los destructores. ¿Qué va a hacer ahora? Cuidado. Ay, pero es Supermuñeco, hombre, caray. Pues es que se equivocó rotundamente Pataz y luego Quebradora. Y mira nada más. ¿Cuándo se imaginaba usted que Supermuñeco iba a reaccionar de esta forma? Increíble. La gente le está dando la espalda a Supermuñeco. Aquí en un mano a mano terrible con Oro. ¡Bien! ¡Ay! Esto es de un rudo. Esta reacción es de un rudo. No me digas que lo que... Ay, no, 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 no. Espérate, espérate, mira, mira. Le dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo solito me liquido. Pásenle al pizarrón. Uno, dos, tres. Los rudos, los rudos, los rudos. Y Supermuñeco también. Eso se llama traición. ¡Nada! ¡Bienvenido Supermuñeco a los rudos! Televisa está en León, Guanajuato, donde las traiciones se dan en serie. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!